Con la participación de productores, agrupaciones como Abeja Planet y Vecinos del Rumbo, el candidato al Senado por el PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, encabezó en Francisco de Montejo un evento de Salvemos a las Abejas, a fin de seguir creando conciencia sobre este tema de vital importancia no solo para Yucatán, sino a nivel global. En el marco de la gira por comisarías del sur de Mérida, el candidato a la Alcaldía por el PAN y Movimiento Ciudadano, Renan Barrera Concha, se comprometió que su ayuntamiento será, tal y como fue en el 2012, cercano a los ciudadanos para atender de manera directa sus necesidades. Los ciudadanos dispondrán de recursos tecnológicos que les permitirá disponer con mayor oportunidad y eficacia de los servicios públicos municipales. Mediante la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes denominada Mérida Dualcance, manifestó el candidato a la Alcaldía de Mérida por el PRI, verde ecologista y panal Víctor Caballero Durán. El candidato a la gubernatura por el PAN y Movimiento Ciudadano, Mauricio Vila de Ossal, propuso la creación de un fondo de alto rendimiento y la beca universitaria, para asegurar que los deportistas más destacados cuenten con todas las condiciones que les permitan triunfar en competencias nacionales e internacionales y para que puedan continuar sus estudios de nivel superior. La candidata del PRI a diputada por el segundo distrito, Vida Gómez Herrera, señaló que en cada recorrido que ha realizado, se ha encontrado vecinos que se quejan de los malos servicios municipales, por lo que llamó la atención sobre la importancia que tiene el que se involucren para pedir a las autoridades municipales que se correjan las fallas en los servicios públicos. Durante una reunión vecinal con simpatizantes y la militancia, el candidato por el tercer distrito local por el PRI, Efraín Aguilar Góngora, indicó que se acerca el día de la votación. Vamos a ganar el poniente, hay muchas cosas que solucionar y otras que hay que mejorar. Vida merece servicios públicos que escuchen a la gente, por eso estamos seguros de que vamos a ganar. Porque somos gente que vivimos aquí y sabemos qué es lo que necesita la ciudad para crecer. Tengo la experiencia para ser una diputada que trabaje por las familias y por el desarrollo de la capital de nuestro estado, dijo Paula Mujica Quirós, candidata a diputada local por el cuarto distrito. Notivisión.